Bueno, a ver, primero tener en claro cuáles son los objetivos y seguramente, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, el momento más importante de este año será a partir de septiembre cuando empiecen las eliminatorias y busquemos nuestro lugar para la Copa del Mundo. Ahora, también es cierto que estas son competencias oficiales y que lo ponen a México en un lugar de favorito, que también es algo muy difícil de llevar adelante en el sentido de que mentalmente hay que estar preparado, además de futbolísticamente, porque uno sabe que cualquier otro resultado que no sea ganar la competencia siempre implica un cimbronazo para la confianza y para todo lo que genera en el entorno de la selección. Bueno, las necesidades de México son las mismas en cada una de las competencias que tenemos en nuestra área, eso no varía, hemos jugado dos, hemos jugado dos finales, una la hemos ganado, una la hemos perdido y ahora volvemos a repetir la historia. Como dije antes, lo mejor que le puede pasar al equipo es respaldar con buenos rendimientos el favoritismo y después la contundencia o no que usted menciona a veces es muy difícil de analizar, hay veces que la contundencia no se da en los resultados pero sí se da en el control del partido, así que lo que nosotros más esperamos es tener buenos rendimientos, no darles posibilidad a los rivales y ser convincentes desde el juego. Lo que siempre marca un poco el comienzo de una competencia oficial, la preparación ha sido buena, las ganas de empezar a competir se nota en cada entrenamiento, así que estamos ya listos como para enfrentar el primer partido de mañana y ver si podemos solidificar con rendimiento nuestra candidatura en los papeles.